Efectivamente nos hemos venido hasta aquí arriba, hasta el barranco de Piniers, donde como les hemos venido contando en días anteriores, se está habilitando la zona para que parte de los menores del centro de realojo de La Esperanza puedan venir hasta aquí, ser trasladado hasta esta zona y así se alivie un poco la cantidad de menores que hay normalmente en el centro de realojo y que de esta manera tengan más espacio y pueda ser más sencillo cumplir las medidas de seguridad entre ellos. Anoche, debido al fuerte temporal que vivíamos, al viento y a la lluvia, que todavía en el día de hoy, como podéis ver, nos acompañan, se derribó, el viento derribó algunas de las tiendas de campaña que veíamos la semana pasada y como podéis ver justo aquí detrás mía, ahora os lo enseñará mi compañero José, pues ahora mismo solo quedan cuatro tiendas que son las que por ahora se van a quedar, es decir, se van a quedar solamente estas cuatro en vez de las diez que había anteriormente y que son fundamentalmente zonas comunes. Como veis, tenemos detrás también estas caracolas, estos módulos prefabricados que es donde van a vivir, donde van a vivir, a dormir, es la parte de las habitaciones y nos contaban por aquí que en principio al final van a ser 100 los menores, los menores extranjeros no acompañados los que se trasladen aquí y como podéis ver también en esta parte están montando unas plataformas que nos comentaban que es para instalar los bios saludables, que son las máquinas de hacer ejercicio que vemos muchas veces en la calle, en los parques, en los paseos y que está previsto que lleguen ya la semana que viene y que se instalen.